Mi nombre es Miguel Romero, tengo 24 años, soy de aquí de Málaga, del rincón de la victoria. Llegué de Barcelona con 13 años, que mis padres eran de allí de Cataluña, Ciudad Meridiana, y nos vinimos a Málaga por el tema de las familias y por las costas y porque nos gustaba más este tipo de ambiente. Y la verdad que es mucho mejor, a más que llegué con 13, 14 años conocí el skate, por el panda de unos chavales con los cuales sigo patinando. Ya van 10 años sobre el patín, es lo que más me gusta. A la vez que empecé a patinar aquí en Málaga, por el tema del calor y todo ese verano, o como no te puedes meter a patinar en cualquier lado porque te asas, pues ya empecé a darle un poco más a los deportes acuáticos como el bodyboard. A causa del bodyboard ya me enseñaron lo que es el skinboard, que es como el patín, pero en la orilla y en el agua. Y es la sensación de estar patinando y a la fresca, como se podría decir. También hacemos kimia en invierno cuando hay buena ola con los trajes de neopreno. Y el tema del surf y eso todavía no lo he probado, aunque debería, porque también es radical y lo radical lleva la adrenalina, que es lo que uno va buscando siempre, que todo tenga adrenalina. También he probado el snow, también con 14 años, estuve subiendo 7 años seguidos a Gran Valira, y el Tartela ahí en Andorra. Y el problema del snow, pues básicamente el dinero. Demasiado caro, para gente que tiene dinero, muy caro absolutamente todo, del forfait hasta el material. Y lo que me da el snow como sensación, pues lo puedo conseguir patinando o haciendo skimming. Aún así se me da muy bien, me gusta mucho, si se puede se va, pero no puedo darle, como por ejemplo como patino, que es el patín para mí en mi vida. Que no, yo no comprendería una vida sin patinar, si patina muere. Actualmente los fines de semana me dedico a la heladería, trabajo aquí en Madrid, y los vendría galejos desde hace unos 4 meses, y en 3 semanas ayudando en la obra de mi viejo, del bañil, y lo que se pueda. Lo que espero es mi trabajo, de mantenerme, de seguir teniendo mi casa, que me pague mis hobbies, que no son baratos, y poder seguir viviendo con mi novia, y mi futuro más adelante, pues, que echa un poco más de cabeza. ¡Gracias!